Un par de temas sobre la mesa para cerrar. Este, que es verdaderamente encabronante. Estaba leyendo que el señor al que le descongelaron sus dineros desde el Poder Judicial, lavó millones como García Luna. Me refiero a Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino recibió 19 millones de pesos de recursos de procedencia desconocida de seis presuntas empresas factureras y con actividad irregular, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El reporte confidencial también señala que se rastrea el origen de más de 30 millones de pesos por pagos de transacciones realizadas en una tarjeta American Express utilizada por Gise Díaz Martínez, esposa del extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Durante este gobierno, la UIF también detectó que Cárdenas Palomino realizó en 2018 un préstamo de otros 30 millones de pesos a un sujeto identificado como Matuk José Ramón, por lo que se sigue la pista del origen y destino de ese dinero. A Cárdenas Palomino se le considera uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, quien recientemente fue encontrado culpable de narcotráfico en un juicio realizado en Estados Unidos, en el que también se mencionó el nombre de Cárdenas Palomino como receptor de sobornos del cártel de los Beltrán Leiva. Yo no puedo dejar este tema porque es de vital importancia en momentos de la 4T. Un poder judicial que le apuesta a los peores intereses. Tenemos esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. En efecto, como lo acabo de señalar con lo que leía, Luis Cárdenas Palomino fue señalado como el receptor de los sobornos de García Luna en el juicio contra el ex superpolicía en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Si con esos testimonios se declaró culpable a Genaro García Luna, ¿cómo es posible que el poder judicial en nuestro país no vea, no oiga, no nada? Mi querido Marcelino Gómez Brenes, ¿es el poder judicial el principal obstáculo, iba a decir el principal enemigo, pero suena muy fuerte, el principal obstáculo para consolidar la 4T? Pregunto así abiertamente, Marcelino. Sí ven y sí escuchan en el poder judicial, Vicente, pero a sus patrones del viejo régimen y claro que ha sido y es un gran obstáculo para la transformación en nuestro país, el poder judicial. En la primera fase de la transformación, pues bueno, con esa amplia mayoría que se construyó en el poder legislativo, se pudieron sortear bastantes batallas, salir victoriosos en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ahora hemos visto cómo se recrudece esta defensa de los privilegios del régimen corrupto y neoliberal representado por el PRI y por el PAN desde el poder judicial. Y esto, pues nos lleva a la reflexión de recuperar esa mayoría calificada para el 2024 en el poder legislativo, de poder seguir concentrando un poderoso respaldo popular hacia el proyecto de nuestro movimiento, que nos permita poder empezar a poner sobre la mesa, pues una gran reforma al poder judicial, una transformación, una renovación de este poder que realmente se quedó en el pasado en lo más corrupto que ha vivido nuestro país y que ahora son el gran estorbo para la transformación del pueblo de México, Vicente. Gracias. Gracias.